1, 2, 3, Slap Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos de regreso en Gunstar Vegas Y en el día de hoy, pues, vamos a hacer algo bastante, bastante interesante Vamos a pedir, así es, vamos a pedir autos especiales voladores Me vas a decir que así es Para quien no lo sepa, hay autos especiales voladores Y, bueno, tengo que pedir primero las ubicaciones de todos ellos Y ya después, este, pues, nos veremos ahí Quería ir con mi auto, pero no voy a poder ir Para quien no vieron el video anterior, dejé el auto estacionado Esa zona es muy peligrosa y me lo robaron Así que me voy a ir en este pequeño auto Voy a ir pidiendo las direcciones Y, bueno, ahí nos vemos Y, bueno, amigos, ya tenemos la primera dirección Está por aquí Bueno, de hecho, debería de estar en este espacio de aquí De este puente Me voy a bajar del auto Igual y por eso no la reconoce Y vamos a ver cuál es el primer vehículo que nos van a entregar Bueno, pues ya me he bajado Y, de hecho, poco me han dejado disfrutar Porque me ha llegado otra ubicación Este, ahorita vamos a ir a ver qué pasa Quiero ver primero No creo que sea ese helicóptero Eh... Apunta a qué es el helicóptero Ah, no, no, está el guay, está el guay al fondo Eh... Vamos a ver qué es Parece que es una mochila Ah, es un jetpack, ok Es el tan anhelado jetpack Que, bueno, en GTA V no hay Oh, qué bonita animación Pero aquí sí No sé si lo podías cambiar de color Pero, bueno, yo creo que pidiéndolo así Por, pues, por esta aplicación Este... No, no creo que... No creo que te dejen elegir colores, veas Como que el que te llega Y vamos a la siguiente Que, de hecho, el camino se me ha quitado Pero el punto está para allá Vamos a ver qué hay La verdad me gusta mucho este jetpack Siento que está bastante... Está bastante bien Bastante cómodo Y digo, bueno Ya tendré un jetpack Siendo que en GTA V no hay Y está... Está de lujo, ¿no? Además de que le puedes ir disparando a las personas Y ellos no saben quién eres tú Pues ya he llegado a la siguiente ubicación Ya he llegado a la siguiente ubicación Y voy a hacer algo Que es agitarme desde aquí Nunca había caído a una ubicación Así que lo voy a hacer Eh... Bueno, igual si llego No creo que me lo reconozca Porque como estoy... Estoy cayendo No creo que lo reconozca Vamos a activar un paracaídas Vamos a llegar haciendo paracaidismo Eh... Parece que debe de ser acá afuera Ok Eh... Me lo marca como si fuera ahí adentro Pero no lo sé Ahorita lo checo Bueno amigos Pero no, la ubicación no está mal Solamente que yo tenía que bajarme a una calle o algo así Eh... Está hasta allá La verdad está muy muy lejos Eh... Pero bueno Tengo que ir por él No sé ni cómo le voy a hacer Nos vemos ahí cuando llegue Ok Ya voy llegando Tuve que darle la vuelta a todo San Francisco Y eso que ni siquiera estamos ahí Estamos en Las Vegas No encuentro tu... Ah, ya lo vi No lo había visto Ok Me desapareció el icono Pero aquí está Eh... Hay mucha gente Hay mucho aquí Eh... Vamos a subirnos Y vamos a ver qué pasa Es como un tipo dragón Si es como un tipo dragón O algo así Pero es un vehículo No se mueve No tiene ninguna animación Simplemente es un vehículo Que parece un tipo dragón Y vamos a probarlo Este dragón venía en sus especificaciones Efectivamente que traía dos tipos de vuelo Este es uno Y bueno Este es el otro Este bueno Aceleras Y lo vas impulsando Ok La verdad ambos me gustan Pero siento que este lo puedes controlar un poco más Vamos a pedir la siguiente ubicación Digo me están gustando las cosas Pero es que tengo algo guardado Algo muy especial Para este último auto Ok Ya no lo dije La siguiente ubicación Estaba aquí al lado Pero tengo que entrar A espación militar Para llegar a él Eh... No alcanzo a ver nada Si ustedes ven algo Pues que bien Yo no estoy viendo nada Voy a activar el paracaídas Porque tampoco sé que tan alto voy Pero la ubicación Me la marca por aquí Así que voy a llegar ahí Eh... Ok Esta es base militar Ahí no me meto Pero si doy la vuelta Pues debo de llegar Eh... Si parece que me falta mucho Así que voy a ir bajando De poco en poco Y nos vemos Ya que esté abajo Bien amigos Pues ya he llegado aquí Al piso Y me acaba de aparecer El siguiente vehículo Eh... Les voy a dar un poco de spoiler Es una nave Que bueno Parecía una nave espacial Se es un dust queen Y bueno Me gusta a mi Porque bueno Ahorita lo van a ver Tiene un estilo Tipo Eh... Como perdianes de la galaxia Por así decirlo Sus naves Pues así Todos están chocando Contra ella Vean ahí como Todos están ahí Haciendo el tonto Pero me la voy a llevar Sé que es de noche Sé que no se alcanza a ver mucho Pero ahorita la vamos a ver mejor Ahí está Ok Y bueno Como pueden ver Ahí está el dust queen Ahorita lo llevamos A un Eh... A un lugar Que sea más iluminado Para que lo puedan apreciar mejor A ver Ahí va un lugar Donde aterrizar Porque la verdad Me encanta Y vean Puedo disparar Tiene igual Dos mismos modos de vuelo Pero yo siento Que este es como que El más cómodo Ya que te permite Planear mejor El otro tienes que ir Bastante Bastante A lo loco Y bueno Que no No me permiten aterrizar aquí Así que Me voy a mover Un poco Tal vez en este estacionamiento Pueda Eh... Dejarlo Y estacionar mejor Así Listo Vamos a bajar El dust queen Ay... Medio mal estacionado No se alcanza a ver bien Pero es una nave gris Con detalles En amarillo Eh... Dándole un poco al naranja Como ya les dije Tiene dos modos de vuelo Y obviamente Pues Tiene Los misiles Que ya vieron Que pueden dispararlos Y oxidizar Explotar Todo lo que quieras Además de que son misiles De rastreo Pero nada Espero que les haya gustado El video Que les haya divertido Que es lo más importante Y nada Recuerden dejar un buen like Y suscribirse Para más videos Como este Vean las ondas Que lanza Son de color verde No son de color blanco Y bueno Ahora ya sin más Yo me despido Y nos vemos En el siguiente video No sin antes Vamos a ir a la luna Todos decían que no se podía Por supuesto que se puede Así que Espérense Porque Vamos A la luna Tienes Tienes